Se salva de sufrir como cualquier mortal, ¿saben quién? Chant. ¿Quieren ver? Chant nos cuenta cuáles fobias provocan que los famosos tiemblen, así como yo. La edad, pero es por gordura. Sí, es por gordura. En la TV o las pantallas de cine los vemos perfectos, pero obvio, los famosos son como nosotros. Bueno, no, son más como yo. ¡Qué agradable sujeto! Hay unos que son súper piquis y tienen cada fobia que ¿para qué les cuento? O sea, o mejor sí les cuento. Aquí van cinco famosos y sus fobias. Johnny Depp. Ustedes lo ven todo rubo, como pirata del Caribe, o bien frío, paleta boli en el joven, manos de tijera. Pero este actor, que acá entre nos dicen que es bien especialito, le tiene miedo a los payasos. Y aseguran que de verlos se histeriza. Y yo me pregunto, pues ¿cómo hizo entonces al sombrerero si también llevaba maquillaje y actitud de payaso? Dos, Scarlett Johansson. La ven toda ruda y envalentonada como Black Widow, pero apenas ve pajaritos y corre pa' todos lados. Y no de emoción, ¿eh? Y es que ella padece ornitofobia, que es un miedo excesivo a los animales con alas y plumas. Pues no que muy avengers y que salvaba el mundo y no sé qué. Tres, Matt Damon. Este actor que bien da vida a soldados que al típico protagonista de series románticas se asusta con el pitón. ¿Qué? Pues es que él padece ofidiofobia, un miedo irracional por las serpientes que lo tumba al suelo y lo hace llorar como niño. Cuatro, Eva Méndez. Esta mujer sí que salió particular. Y es que miren, tiene hidrofobia, que es miedo al agua. ¿Y qué creen que hizo al recibir un excelente sueldo? Pues comprar una casa con piscina gigantesca. ¿Y qué creen? Pues que no la visita porque le da miedo a la alberca. Y yo me pregunto, si no la vía, no la renta y no la presta, ¿pa' qué la tiene? Número 5. Megan Fox. Así, toda guapa y exuberante, pues obvio tiene su fobia. Ella padece papirofobia. ¿Y qué es eso? El miedo a agarrar papel seco. ¿Ok? O sea, que por sus manitas santas no pasan guiones sin que eche el respectivo salivazo para cambiar de página. Ya acá entrenos, chuladas. No se hagan y suelten la sopa. ¿Cuál es su miedo más absurdo? Van con todo. Oye, Mariana. ¿Tú qué fobia tienes además del gusano? A los pajaritos y al pitón, ¿no? Como Matt Damon y Scarlett Johansson, ¿no? ¿Tú tenías la fobia al baño? Al baño no, 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 al papel. Al bañarse. A callarse tiene fobia. A callarme, sí. Oye, Ellen DeGeneres tiene fobia al algodón. No puede tocar algodón, por ejemplo. Uy, también me dio un poco de ansia. Oye, y a morder unicel así, mira. A las uñas en el pizarrón así, ¿no? ¿No? ¿Nadie? O a un... Y entonces ya te dan ganas de guacarear, ¿no? ¿Tampoco? Hay otras fobias muy raras. Estas están muy raras. La de los puntitos. ¿Cómo se llama esa? ¿Tutilpofobia? ¿Tutilpofobia? Hay una cosa que se llama turofobia, que es miedo al queso. Bon. Al place. La somnifobia. Ajá. Miedo a dormir. Eso yo tengo un poquitito. Ofa... Onfalofobia. Onfalofobia. Miedo a los ombligos. Híjole, yo tengo esa fobia. Oye, eres muy rara, Martita. Sí. Fogonofobia. Me da nervios. Miedo a las barbas, que por cierto van de salida porque las nuevas medidas de higiene ya están diciendo que los hombres... Ay, Lalo, te vamos a extrañar sin barba. ¿Y qué tal la fobia al silencio? Uf, oigan, es que, bueno, yo no sé si a ustedes les pasó, pero ahora cuando empezamos con el confinamiento, justamente como salir a las calles y sentir como que el apocalipsis había llegado, la verdad es que te da un profundo temor a quedarte solo contigo, con tus demonios. ¿Qué tal la fobia al silencio? ¿Qué tal la fobia al silencio?